A Sara la hemos visto un momento con lo guapa que hay y ha desaparecido. Coalada, coalada madrina. Buenas tardes. Mira, mira qué cara tiene. No se tiene ni qué pintar. Sara Rubio, buenas tardes. Ahora si se te escuchara sería ya maravilloso. No, no se me escucha. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora. Hola. Hola, Gordi. Yo quiero que tú me digas... Lo de Gordi es que yo le hablo así de cariñoso a la gente. Yo quiero que tú me digas cuáles han sido tus pasos hasta este momento. ¿Qué has hecho desde que los vecinos se ponen en contacto contigo? Bueno, han sido infinitos. O sea, ha sido una auténtica locura. Nos hemos puesto en contacto con la Diputación, también con la Junta General de Transportes, con las empresas privadas de los autobuses, también por si a través de ellos podíamos hacer algo. Y finalmente nos han derivado al Ministerio de Fomento. Nada más y nada menos. A mí me dicen vete al Ministerio de Fomento y no sé por dónde empezar. Bueno, la verdad es que han sido muy amables con nosotros. Hemos estado hablando con una chica de prensa que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Y hemos recibido una nota de prensa que yo si queréis os voy a leer cuatro líneas para que entendáis un poquito cuál es la situación hasta el momento. A los vecinos, venga. A los vecinos, escuchadme. ¿Qué quiere decir esto, Toñi? Que el Ministerio de Fomento va a llamar a Manolo, al alcalde de Navalmoral Ejo, ¿vale? ¿Manolo tiene móvil? ¿Manolo tiene móvil? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale. No hay muchos aquí, pero Manolo sí tiene. Manolo tiene móvil, sí, me consta. Y va a llamar el Ministerio de Fomento a Manolo para que fijen un punto para poner la parada del autobús, ya sea en la plaza del pueblo, sea en la entrada del pueblo, donde consideren oportuno. Y una vez tengamos ya el punto de la parada del autobús, se hablara con la empresa de transporte para modificarle esa ruta y que el autobús pare en el casco urbano por fin de Navalmoral Ejo y que estos vecinos tengan la parada que se merecen. ¡Rita conseguido! Bueno, porque... Bueno, buena noticia. A ver, es que... Que ha costado. Hay muchos vecinos que no han escuchado, claro. Gracias, Sara. Gracias. Hay un escrito del Ministerio.